Vaya, 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 saludos, mi gente, Don Miguel Desde el Bronx en Nueva York, solamente para ti Un corto poema titulado Bacalao de calle Llegando viene Don Miguel repartiendo su sabor Cortando Bacalao de calle con un poquito de humor Todo en la vida se puede si estás dispuesto a luchar Para pelear por lo tuyo sin dejarte amedrentar Recordando siempre que el buen guerrero nunca se cansa Ni se rinde ante el dolor de su destino Siempre aunque vivo avanza Marcando con su sangre el camino pa'lante Don Miguel desde el Bronx en Nueva York Recordar siempre debemos que todos somos iguales Creado por un poder superior Que aunque poco lo entendamos Nos abraza con su amor Sin importar donde estamos Él nos llena de valor Su bendición es eterna, baja, lenta, pero baja Cargada de inspiración Hay que plasmar lo que se siente Al tocarte el corazón Cuando la bendición te llena sacudiendo tu temor Tu desencanto, tu pena, desaparece Señor Llegando viene Don Miguel repartiendo su sabor Cortando bacalao de calle con un poquito de humor Todo en la vida se puede si estás dispuesto a luchar Para pelear por lo tuyo sin dejarte amedrentar Don Miguel Reconoce que no eres tu mejor Vaya que los demás Y que la lucha no encierra Quien sabe menos o más El que conozca un poquito de la situación actual Entre pandemias y guerras Al pueblo debe educar El conocimiento llega por medio de la humildad Tu deber es compartirlo Ya que no es tuyo na' más Reparte conocimiento Si es que lo tienes guardado Todo don con bendiciones Nunca se queda callado Es importante saber Que al compartir lo aprendido Debes saber lo tu hacer Para que aquel que te escucha Te pueda a ti comprender Si tratas de sabio Muchos te recordaran Lo que decía Tito Rodríguez El que ya descansa en paz Si tu no tienes felicidad De sabio no tienes na' En la humildad esta la clave Para poder progresar Comparte cosas bonitas Que alguien las pueda aplicar Para así junto mi hermano Poder todo progresar Pa'lante Don Miguel Cortando el bacalao De calle Llegando viene Don Miguel Repartiendo su sabor Cortando bacalao de calle Con un poquito de humor Todo en la vida se puede Si estás dispuesto a luchar Para pelear por lo tuyo Sin dejarte amedrentar Desde el bronzo de Nueva York Don Miguel Reparte conocimiento Si es que lo tienes guardado Todos con bendiciones Nunca se queda callado Es importante saber Que al compartir lo aprendido Debes saber lo tu hacer Para que aquel que te escuche Ya te pueda a ti comprender Si te la das de sabio Muchos te recordaran Lo que decía Tito Rodríguez El que ya descansa en paz Si tu no tienes felicidad De sabio no tienes na' En la humildad En la humildad está la clave Para poder progresar Comparte cosas bonitas Que alguien las pueda aplicar Para así junto Mi hermano Poder todo progresar Llegando viene Don Miguel Repartiendo su sabor Cortando bacalao de calle Con un poquito de humor Todo en la vida se puede Si estás dispuesto a luchar Para pelear por lo tuyo Sin dejarte amedeltar Venga Puerto Rico libre Hoy, mañana y siempre Bacalao de calle Bacalao de calle Bacalao de calle Bacalao de calle Cortando el bacalao de calle Llegando viene Don Miguel Llegando viene Don Miguel Repartiendo su sabor Cortando bacalao de calle Con un poquito de humor Todo en la vida se puede Si estás dispuesto a luchar Para pelear por lo tuyo Sin dejarte amedrentar Recordando siempre que El buen guerrero nunca se cansa ni se rinde hasta el dolor de su destino Siempre aunque herido avanza marcando con su sangre el camino Debemos siempre recordar que somos todos iguales Creados por un poder superior Que aunque poco lo entendamos nos abraza con su amor Sin importar donde estamos Él nos llena de valor Su bendición es eterna baja lenta pero baja Cargada de inspiración Hay que plasmar lo que se siente al tocarte el corazón Cuando la bendición te llena sacudiendo tu temor Tu desencanto, tu pena, desaparece señor Llegando viene Don Migue repartiendo su sabor Cortando bacalao de calle con un poquito de humor Todo en la vida se puede si estás dispuesto a luchar Para pelear por lo tuyo sin dejarte amedrentar Pa'lante desde el Bronx en Nueva York Don Migue a través de su programa De su proyecto sin fines de lucro Poetry in motion vaya movimiento En la poesía o la poesía en movimiento En realidad vaya estos poemas yo le añado un poco de música Pero que en realidad no es mucho lo que necesitan Ya que en realidad la poesía contiene movimiento en sí Y ese movimiento vaya lo demuestran los que declaman los poemas En gestiones haya faciales, movimientos rítmicos de los pies, etc, etc O cuando decimos vaya poetry in motion que quiere decir más o menos poesía en movimiento No hay que en realidad añadirle música para que tenga movimiento la poesía No es difícil de comprender pero es así Mayormente como diría anteriormente los movimientos en la poesía pues vaya los saca El que los escribe los pone ahí sabiendo que ya está el movimiento de modo natural Y el declamador con gestiones faciales pues entonces le deja saber al público donde está el movimiento Por lo presente yo se lo dejo saber vaya por medio de llegando viene Domígue repartiendo su sabor Cortando bacalao de calle con un poquito de humor Toda la vida se puede si estás dispuesto a luchar para pelear por lo tuyo sin dejarte amedrentar Recordando siempre que el buen guerrero nunca se cansa ni se rinde ante el dolor de su destino Siempre aunque herido avanza marcando con su sangre el camino Pa' delante viva Puerto Rico libre Don Miguel corriendo de cagua Puerto Rico Un jibarito vaya que jamás podrá olvidar a su tierra jamás aunque vive vaya distanciado y que seguirá viviendo por acá Pero el corazón siempre sigue con la patria Pa' delante coge el mensaje cortando el bacalao de calle Vaya para aquellos que no entienden la cortaera de bacalao es el que tiene el bacalao Es el que lo corta y lo reparte no tiene que ser dinero en realidad pueden ser otras cosas pero el que lo corta lo reparte que es bacalao de calle Bácalao, bacalao de calle Brook Avenue, vaya, tercera avenida, East Trimone Avenue, bacalao de calle con dos mil en East Trimone Avenue, y que aumenta ahora, rico, ajá, jejeje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.